Bueno, y aquí están las verdaderas cartas que se han enviado a Brasil. No solo las cartas, sino los dobles, también. Y además como había sellos, y está bueno, ¿qué es? Un sellos, antes que nos decían los sellos. Y entonces aquí es la gran noticia a la familia real de lo que había pasado ahí. A ver, las dos noticias de esta gran joven que tenía, que se hacía finalmente en muchos años, en muchos humanos, conseguirlo con la ventana de la transformación. Así que, a ver, en los años, todos los estudios. De cómo va cambiando la desembocadura, está en varios náufragos, porque lo que se intentaba, ¿sabes?, es comprender la evolución a lo largo, no solo de los meses del año, sino a lo largo de los años. Porque hay algunos problemas, hay, de las mareas, hay los problemas de la siempre estado de un tiempo, pero también de las avenidas del polvo, del franquillo, que viene a hacerse de su desembocadura. Los autores, los autores, los autores, los autores, que también creemos que crean que los... Los autores, los autores, los autores, los autores, los autores... tus autores, los autores. Tú estásiendo en unaubfolgación, que se ha hecho en el tiempo de luchar, en los mapoos a la compañía, ...de toda la particularización y la utilización de las casas. Bueno, seguimos con las memorias de las obras, de cada vez que hay una compuesta... ...de las nuevas propuestas que probamos, sobre las interpretaciones, las actas de la Junta del Cuervo... ...y aquí llegamos ya a los años 20 o 30, con los instrumentos científicos... ...para la protección importante también en la gráfica de los archivos... ...y finalmente también, la fotografía de Aérea... ...porque en los años 30, 40, ya tenemos distintos representantes de la fotografía de Aérea... ...para comparar con la fotografía oficial y toda la fotografía privada... ...de parte de hoy. Gracias. 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 Gracias.